¿Qué pena me da saberte tan triste y tan solo? Después de volar tan largo, que duro es caer No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo Tú fuiste cariño de sobra, lo echaste a perder Y sorpresas nos brinda el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo, que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien, me quiero a morir Mírame, es un placer contarte Hoy que tú vives tan triste, yo tan feliz Mírame, es un placer contarte 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 Hoy regresas buscando un abrigo, que no te daré Mírame, es un placer contarte Mírame, no soy la misma de antes Mírame, es un placer contarte 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 Mírame, es un placer contarte